Bienvenidos a Cocinando y Olé. Hoy preparamos estos riquísimos pasteles de yogur. Es una receta sencilla y deliciosa, en donde vamos a combinar dos texturas, el hojaldre y una suave crema de yogur. Comenzamos con la receta. Necesitaremos dos láminas de hojaldre, 500 gramos de yogur, que puede ser griego o natural, 3 huevos medianos, 220 gramos de azúcar, 50 gramos de maicena, 2 cucharaditas de aroma de vainilla, un poquito de mantequilla para engrasar los moldes y azúcar glas para decorar. Vamos a comenzar cortando las porciones del hojaldre que serán la base de los pasteles. Los cortaremos de esta manera, mirad, primero vamos a formar un rollo con la lámina de hojaldre. Así, y cuando lo tengamos lo cortaremos en 10 porciones. Os enseño los moldes que voy a utilizar. Son estos moldes para hacer magdalena, de silicona y este otro que es de metal. Bien, ahora vamos a poner un poco de mantequilla en cada una de las cavidades del molde, tanto en la base como en las paredes, así evitamos que el hojaldre se pegue cuando lo horneemos. Y hablando de horno, ahora podemos ir precalentándolo a una temperatura alta a 230 grados centígrados con calor arriba y abajo. Bueno, continuamos con la preparación. El molde ya lo tenemos engrasado y ahora lo que vamos a hacer es ir tomando porciones de hojaldre para adaptarlo en cada hueco. Tomaremos una porción y haremos primero una bola. Y una vez hecha, la vamos a aplastar con nuestros pulgares al mismo tiempo que la hacemos girar. Así se hace más grande y queda con forma redonda. La ponemos entonces en el molde y subimos la masa por las paredes, así apretando un poquito. Vamos a forrar otro para que así lo vea otra vez. Una bolita. La aplastamos y giramos. Y la colocamos. Muy bien, conforme vayamos teniendo los moldes forrados, es importante mantener fresquito el hojaldre, así que al frigorífico. Y mientras continuamos con el siguiente molde. Le ponemos la mantequilla. Así, lo forramos con la masa de hojaldre. Y como ya hemos acabado con la primera lámina, pues procedemos a hacer lo mismo con la segunda. Llegó la hora de preparar el relleno. Pondremos en un recipiente los tres huevos. Los 220 gramos de azúcar. Y con la ayuda de unas varillas manuales, vamos a mezclarlo. Esta crema de yogur es muy sencilla de hacer. Va a ser tan solo mezclar los ingredientes, todo en frío. Bueno, continuamos añadiendo los 50 gramos de maicena. Y vamos a integrarla muy bien, que no quede ningún grumo. Así que quede fina. Es el turno ahora del ingrediente principal de nuestra crema, que son los 500 gramos de yogur. Y finalmente pondremos las dos cucharaditas de aroma de vainilla. Removeremos muy bien para que estos dos últimos ingredientes se integren con el resto. Y ya tenemos el relleno terminado. A continuación, rellenaremos los moldes con la crema. Recordad que el hojaldre tenía que estar fresquito, porque así queda más crujiente cuando se hornea. Bien, vamos a rellenarlo sin llegar hasta el borde, que quede un poquito sin relleno, ¿vale? Estos pasteles es que crecen bastante en el horno. Y como los llenemos hasta el borde, la crema puede rebosar. Bueno, ya los tenemos todos, así que ahora los hornearemos a 230 grados centígrados con calor arriba y abajo. Durante unos 25-30 minutos y colocaremos la bandeja a una altura media. Mientras se hornean, podemos continuar formando más pasteles hasta que la crema de yogur se termine. Como veis, esto que me queda ya no da para uno más, así que van a salir 16 pastelitos. Los primeros ya están horneados. Mirad cómo bajan. Y ahora ya una vez templados, los sacaremos del molde y los pondremos sobre una rejilla para que terminen de enfriarse. Aquí están los cuatro últimos que hice. Estos son las porciones de hojaldre que han sobrado. He hecho unas trencitas y, bueno, hay que aprovecharlo todo. Terminamos con un poquito de azúcar galas por encima y a disfrutarlo. Os muestro cómo son por dentro. Bueno, sin palabras, están buenísimos. Espero que os haya gustado y hasta la próxima receta.